Hola amigos, mi nombre es Marco Rediz, artista plástico. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pictorialismo. El pictorialismo es un movimiento fotográfico que está influenciado por la corriente artística del impresionismo. Este movimiento fotográfico se desarrolla en 1880. Busca alejarse de las tendencias que en ese momento había. El academicismo, donde se copiaba mucho lo que era la naturaleza, tal y como estaba. A su vez también se busca desligar de lo que era la nueva tendencia de usar las cámaras, amateos, que eran consideradas por ellos vulgares, porque se habían masificado y no tenían que tener una técnica especial para poder realizar las fotos. Uno de los elementos por los cuales se crea la tendencia fotográfica del pictorialismo es la creación en sí de la cámara Kodak, que masificó la fotografía y las técnicas de revelado de ya la tendencia de mayor conocimiento. Esto hizo que se replanteara la importancia de la fotografía y su verdadero valor artístico. Para ello se quiso identificar y a la vez con el arte, pero también crear como una nueva rama artística que no sea solo una manera de copiar a la realidad, sino una versión propia y una técnica propia para retratar la imagen más allá de lo que pueda pasar en la naturaleza. Donde se buscan procesos propios, dando una impronta artística con los efectos. Una tendencia artística que también influenció mucho en el pictorialismo fue el impresionismo. El impresionismo buscaba bien alejarse de la pintura académica para crear una interpretación propia del artista, de lo que veía, del reflejo y de la fuerza de la luz sobre las cosas usando unas técnicas diferentes a las técnicas académicas, donde se dejaba ver la superposición de los colores puros. Se busca emular mucho lo que es el impresionismo, donde no se capta necesariamente tal como es imagen de la naturaleza o captar un momento, sino lo que se busca es tomar una imagen de acuerdo a la inspiración o subjetividad de lo que quiere representar el fotógrafo. Por eso busca una tendencia artística también añadiendo muchos efectos en el momento de positivado. Hay un efecto especial que se llama el Shoe, que es donde se busca mimetizar con una borrosidad los fondos, acentuar unas partes, con ello se hace una serie de procedimientos en el positivado, donde se usa técnicas especiales. Dentro de las características del pictorialismo para causar efectos, para distinguirlos de otras tendencias de la fotografía, se puede ver el uso de lentes viejos o realmente que, entre comillas, tenían errores para el objetivo que tenían, para la fotografía que iban a hacer, pero con ello lograban efectos especiales. También otra parte importante es el proceso de re-degrada, especialmente el positivado, donde usaban técnicas como la impresión en carbón, el bromelero y la goma. Otros pigmentos para crear un efecto parecido al dibujo o al grabado. Por ello dicen muchos fotógrafos de esta tendencia que el proceso más importante es el de la positivado, porque el negativo para ellos solo era como el fondo o la base para, encima, hacerle los efectos que da el proceso realmente artístico para ellos. ¡Gracias!